Un montón, un montón, dame, 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 dame. Buena. Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hacer nuestro primer video de reacción. Exactamente. A pedido de muchos vamos a hacer nuestro primer video de reacción. Y obviamente tenía que contar con el payaso Matiamato. Como saben, Mati es muy gracioso, así que me encanta que esté conmigo en los videos de reacción. Hoy vamos a reaccionar a un video que nos sugirió el hermano de Flor, Didak Ribot. Es un YouTuber español, es lo único que sabemos, no vimos nunca un video de él. Así que vamos a ver. Dice que son muy graciosos, así que bueno, espero que se diviertan con nosotros. Vamos a verlo. 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 No se puede jugar al fútbol aquí, vale. ¿Estáis jugando al fútbol? Ah, se hace pasar por el bañero, no? Ah, es balón mano. ¿Balón mano, sí? Perfecto. Vale, chicos, que vaya bien. Ah, formando el equipo Chicos, voy para allá, ¿vale? Voy a buscar el sándwich que me ha traído mi madre y voy para la guaya Ay, me muero Hola, soy Dag Ribot, hoy estoy en la playa y voy a hacer de socorrista, disfrutad del vídeo Gracias Una cosita, no podéis beber cerveza en la playa, chicas, dadme las cervezas, por favor, porque aquí no... Bueno, las que están llenas, no, te diría las que están empezadas ya, así me las acabo yo, ¿sabes? Ah, sí, las termino yo Sí, no hay problema, dame estas de aquí, muy bien, chicas, perfecto Chicas, no podéis coger fauna marina tan descaradamente del mar ¿Fauna marina? No podéis coger peces del mar, por la noche sí que se puede pescar Ay, pobre, el híbrido de un tiburón Lo digo por el tiburón ¿Por qué? Sí, bueno, estoy de trabajo, pero normalmente, o sea, si no me ven, no es delito, ¿no? O sea, tampoco me voy a tener aquí, piquismiquis Puedo nadar bien y tal, o sea, que no hay problema O sea, si tú te metes ahora, te puedo salvar igual Ah, que no es de verdad, vale, 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 vale Vale, no es de verdad Vale, es que me parece bastante realista Mejor que no entréis el tiburón, porque puede dar confusión a las personas, ¿vale? No vayáis a zonas que transite mucha gente, ¿vale? Vale Chicas, que veo que las sombrías se están moviendo mucho Que hay mucho viento Voy a tener que comprobar si está bien clavada, ¿vale? Vale, esto se mueve mucho Voy a tener que sacarla, tengo una idea mejor Mira, si te pones así Os tumbáis Y yo puedo aguantaros la sombrilla, ya está, ¿vale? Ah, se quedaba ahí parado No, no pasa nada ¿Está bien? Sí, qué risa Ah, no, no os preocupéis, ¿eh? Que no me importa Chicas, por favor Tendréis que subir Que estamos desalojando la playa a esta zona Chicos, iros pa' allí Subid, subid dos, va así, ¿vale? Perfecto Se subían todas Me llevo a dos, ¿vale? Me llevo a dos chicas Me sumo a dos chicas Buenas Ya podéis bajar, chicas Me pagan por esto a mí Sí, 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 no pasa nada Se ha quedado un buen día Sí, queda ahí Parecía que te haría sol, pero No es un sol este que... La otra se muere de risa Buenos días, chicas Me podéis hacer un favor Quería mucho pedir Que te metieras en el agua Y haces ver como que te ahogas ¿Vale? No Sí, para salvarte Si salvo vidas Para que sea el hielo Este de aquí es mi jefe ¿Vale? Este de aquí que veis, aquí arriba Si os queréis meter las dos Salvo dos vidas Entonces, el sueldo por triplicado Vale, le dicen Por la orilla, por favor Bueno, yo me represto, ¿eh? Sí, sí, sí Lo veo ¿Ese barco de allí? Vale, pues nadáis hasta el fondo ¿Pero cómo vamos a ir hasta allá? Es brutalmente Claro Vale, es un sprint Y ya es a la boya más o menos ¿Vale? Un sprint Vale, es que no se puede tener animales En la playa ¿Vale? Un unicornio Por el tema de excrementos y tal Que se sucia mucho la playa Vale, pues ¿me lo puedo llevar? No, ahora lo saco yo ¿Cómo? Pero les da diciendo serio Ah, vale, pero no es un animal de verdad, ¿no? Ah, vale, vale, vale No, no, perdona, perdón Perdón, perdón, perdón Entonces sí Perdón Que pensaba que era un perro ¿Sabes? De estos grandes El dobo El dobo Vale, chicos Me he quedado Ah, aparte del meteo Venid a buscarme Porque se me ha quedado el vehículo aquí Que no puedo moverlo Perdón ¿Me lo podéis dejar un momento? Que hay un niño Que necesita ayuda Y es que me he olvidado Lo hinchable en casa ¿Veis ese niño ahí? Es que no sé si me está saludando O necesita ayuda Caballero Está prohibido coger agua del mar Vamos a ver Esto ¿Has cogido agua del mar? Sí Si la pruebo y está salada Pues habrá que tirarla, ¿vale? Es que la gente Coge agua del mar Y clona a los peces en su casa Por eso lo digo No No puedes salir a la turmana Porque caen los pelos Y la playa es de todos No podemos ensuciar De esta manera, ¿vale? Escucha ¿Tienes pliojos? No ¿Qué no? Me está picando todo ya, ¿eh? Ay, no Me está picando Me está picando todo Me rato ¿Eso es tu monedaranja? O ya me entend... Ya sé qué es esto ¿Qué estáis de aquí de botellón ya? ¿Eh? Ay, no, pobre Se queda como... Se queda como... No No Una cosita Hay nueva norma Os tenéis que echar jabón, ¿vale? Sí, jabón ¿Tú echar? Sí, gracias No, yo no te preocupes Es que es obligado Aparte me he reequipado los jabones Sin caballero, ¿viste? Sí, 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 un montón Dame, dale, me voy a dar jabón Y es el tema de... Sigue, sigue, sigue Perdón, perdón Que estaba empanado, perdón No, tranquilo Sí, sí, dale a tus compañeros y tal Sí, sí Muy bien, muy bien Sí Seguridad, higiene, ¿vale? Y él no se ríe, ¿eh? Higiene, higiene Está buena de época ¿Tenéis suficiente jabón? Sí Sí Yo Yo creo que tenéis poco No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, tranquilo, ¿eh? Yo Eso es para limpiarlo Hay un problema Es que las toallas rosas atraen mucho a las gaviotas Vale, pues sí, dale la vuelta, mejor ¿Y si le doy la vuelta? Sí, sí, sí Sí, porque se cagan, se cagan las gaviotas aquí Vale, mucho mejor No las tires, que te vas a manchar entera ¿Te vas a manchar así? Sí, gírala para otro lado Claro, pues en la arena ¿Qué gaviotas? Si no hay ni una Juegad al fútbol donde queráis Pero aquí Sí, no, es clarísimo Estáis en el pasillo Donde te paso yo con el camión No pregunta Dime Tema de juegos de pelotas y palas y eso se puede Es que acabamos de llegar y no lo sabemos Pero ya os digo Iros a tomar por c*** de mi playa ¿Qué gaviotas te dice? Que no podéis jugar aquí Escúchame, puedes llamar a tus compañeros Es que no podéis nadar ahora ¿Cómo se llama? ¡Alberto! No se puede nadar ¡Alberto! Ven aquí A ver, es que en esta zona no podéis bañaros, ¿vale? Porque hay un cachalote Y le ha pegado un coletazo a un chaval ¿Vale? Entonces, es que es la zona que no... Un cachalote Es una cámara bruta, tío Que no, que no Pero Nachi sigue un poco bordo ¿Qué está diciendo? Que no tenía sentido Que no soy socorrista ni nada, ¿vale? ¿Qué está haciendo? Pero es que aparte... Bueno, pero aclara Después a todos le dice Después a todos le dice Pero aparte va todo vestido Que parece que... Es que yo me lo creo Yo si lo veo, me lo creo Te juro que se lo cree Toma, el agua No, no La cámara es el chico este de blanco que ves Allí ¿Lo ves? Eso es una broma, ¿vale? No soy socorrista de verdad, sí Os la habéis tomado súper bien O sea... ¿Hay una cámara oculta? Sí, ¿ves a ese chico de ahí? De blanco No sé, me ponen re concierto en el jefe Un capo Un fenómeno Como se dice en Argentina Un fenómeno Muy divertido Qué lindo Dida Kribot Muy buena Nos encantó La verdad que sí La pasamos re bien Está buenísima Y encima a youtubers españoles que no conocemos Así que están buenísimos Sí, sí Ya vamos a empezar a conocer un poco más el mundo de YouTube acá en España Que nos acabamos de mudar Entonces... De las cámaras ocultas españolas Exacto En algún momento les mostraremos las cámaras ocultas argentinas Obvio, por supuesto Pero muy lindo Y bueno, nada Si les gustó, suscríbanse No olviden suscribirse 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 Exactamente Y si quieren pueden pasar por el canal Mirar todos los videos que tenemos Que hacemos videos de los viajes que hicimos De viajes De todo De consejos y demás Y mis entrevistas, obvio que siempre son atemporales mis entrevistas Exactamente Recomendarnos videos también si quieren para que reaccionemos Ahora que empezamos con esta sección Estamos abiertos a opiniones Dale Nos vemos en el próximo video Les mando un beso enorme Adiós Adiós